Sin duda la vida de Geraldine Bazán el pasado año 2018 no fue la que ella hubiese querido, pues pasó momentos bastante difíciles, pues enfrentó la separación de su ex esposo y padre de sus hijas, Gabriel Soto, tras el engaño de este con la también actriz, Irina Baeva. Pero ahora viene lo bueno. Según algunas astrólogas de México, después de ese duro golpe, este 2019 vendrá lleno de amor para Geraldine. Hace poco se supo que Bazán estaba saliendo con el guapo actor Santiago Ramundo. Instagram La Bruja Zulema expresó que la vida de Geraldine estará llena de buenas cosas en 2019. En 2019, Geraldine, vas a vivir todo el tiempo que tuviste perdido, vas a ser feliz, te buscaste un cuerazo, hermana, la verdad eres una exitosa con este cuate, te va a ir super bien, y no dudo que tengas un nuevo matrimonio. Un evidente más explicó para el programa, suelta la sopa, que hay mucha probabilidad de que ella relación o que sostiene actualmente, termine. Pero pronto encontrará alguien con el que se entenderá mejor. Por otro lado, otra astróloga evidenció que Bazán sigue afectada y triste por la separación con Gabriel y que es probable que con su actual pareja también rompa. Punto. La veo como más estable, más tranquila, ella es una persona como que primero sus hijos y después la pareja.